La Casa Padre Joseph Langford, ubicada al norte de la Ciudad de México, brinda alimento material y espiritual a cientos de mujeres que viven en la calle o son de bajos recursos. Creada por los Padres Misioneros de la Caridad y operada por el Padre Sergio Clavijo y voluntarios, esta casa se guía bajo la misión de Madre Teresa de Calcuta, que es dar a los más necesitados sin esperar nada a cambio. El objetivo como tal de este comedor, como te decía en un principio, es trabajar a través del carisma de Santa Teresa de Calcuta, que era llevar el amor de Dios a los más necesitados. Bueno, este comedor es especialmente para mujeres y niños, vienen de todo tipo de mujeres, tanto mujeres que viven en calle como que viven en pobreza, se les imparten talleres para que puedan empezar a, por decirlo así, volver a la sociedad con un medio de trabajo, se les apoya ya sea con dulces o vienen maestras que les imparten, como te digo, talleres de repostería o algo para que ellas puedan vender. Desde nueve y media estamos aquí, salimos dos y media, preparamos para 80 personas mínimo, a veces más, dependiendo, o cuando hay retiros también hay que apoyar para la gente de allá. O sea, servimos bien, no servimos así una miseria, no, les llenamos el plato, comen bien, aún si sobra, se les da otra vez. Nos dan las gracias, están contentas y definitivamente para nosotros es una cosa muy bonita, porque volvemos a lo mismo, estamos sirviéndole al Señor y mientras el Señor nos dé salud, estaremos aquí para servirle. Además de brindar alimento, los días martes y jueves se da la oportunidad a las mujeres de bañarse, bañar a sus hijos y lavar su ropa, esto sin ningún costo alguno. Yo porque perdí mi casa y pues no he resultado nada por la necesidad, porque tengo un niño de seis años y pues ahora sí, pues de alguna u otra manera, pues necesito de la ayuda y del apoyo de ellos. Ellos nos dan de comer, nos ayudan a bañarnos, pues como que nos aislan un poquito de estar en la calle y nos, de alguna u otra forma, nos dan oración, más que nada es como casa de oración. Las mujeres que acuden a la casa padre Joseph Blankford han vivido situaciones difíciles, pues se han enfrentado a los peligros de vivir en la calle, ya sea solas o con sus hijos. Muchas de ellas han sido violentadas desde su hogar y por ello han tenido que abandonarlo. Pues es una situación muy, pues complicada, ellas viven mucho sufrimiento, han siempre sido como víctimas de que no son valoradas como personas, como mujeres que son, incluso desde a lo mejor el rol de su familia. A veces hemos tenido casos en que su mismo esposo, anteriormente de su familia, por eso salen de casa y después vuelven a repetir estos patrones. Entonces, ¿no? Buscan un hombre y quieren estar ahí aunque estén sufriendo. Entonces, creo que es parte de también ofrecerles no solo esta parte de alimentos, sino empezar a sanar realmente desde sus heridas, desde el corazón. Pero las personas que nos pueden ayudar desde una despensa, desde algo, si quieren, efectivo directamente con los padres, pero es totalmente voluntario. Siempre pedimos que se acerquen, que vean la otra parte del rostro sufriente de Jesús, ¿no? Que está en el pobre, en el necesitado. Porque nosotros estamos conscientes que a lo mejor la comida es el pretexto que vienen las personas, pero si nos ponemos a ver, pues comedores hay muchos. Pero donde reciban un trato digno, donde ellas sientan su calidad, su dignidad humana, creo que son contadas los lugares. Si estás interesado en ser voluntario o apoyar a las mujeres de la Casa Padre Joseph Blankford, puedes acudir a la dirección Calle Industria, número 3, Colonia Tepeyac, Insurgentes, Delegación Gustavo Amadero, a tan solo unas calles de la Basílica de Guadalupe. Como decía Madre Teresa de Calcuta, hay males que no se pueden curar con dinero, sino con amor. Y recuerda que para ayudar nunca es tarde. Para ello influyó Carla Martel. Gracias por ver el video.